¿Tienes medio kilo de papas en casa? Entonces esta receta es para ti. Para la receta de hoy, necesitaremos 500 gramos de papas pequeñas, a las cuales las cortaré por la mitad, así como le muestro en el video. Cabe mencionar que estas papas están bien lavadas. Chicos, esta receta que estamos haciendo es muy sabrosa, y además, es súper fácil de preparar. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Y de esta manera nos debería de quedar. Después de haber cortado todas las papas, las agregaré a una olla. Luego, añadiré agua hasta cubrirla lo suficiente. Ahora, condimentamos con una cucharadita de sal y dos hojas de laurel. El laurel le dará un sabor exquisito. Taparé y dejaré hervir por 15 minutos a fuego alto. Pasados los 15 minutos, voy a comprobar si las papas están cocidas. Con un tenedor las voy a pinchar, y si el tenedor no se queda pegado a las papas, quiere decir que ya están listas. Apagaré el fuego y las retiraré a un bol. Ahora, en un sartén agregaré una cucharada de mantequilla y moveré hasta que se disuelva. Ya disuelta, agregaré tres dientes de ajo machacado y sofreímos un poco. Les aseguro, amigo, que estas papas salteadas le gustará. Es simple y súper fácil de hacer. A mi familia le encanta porque quedan muy deliciosas. Ya sofrito el ajo, voy a añadir todas las papas que tenía reservada. Condimentamos con una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón en polvo, una cucharadita de orégano, y revolvemos muy bien. En este momento, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Mía Samari Díaz desde Honduras, Jessica Pérez desde Colombia y Estefania Dos Santos de Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Una vez los condimentos estén bien incorporados, le añadiré el zumo de un limón y continuamos moviendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las papas. Para enviarte un saludo muy especial. Para terminar, le agregaré un poco de perejil picado finamente y seguiré moviendo hasta incorporarlo. ¡Y listo! Ya nuestros papas salteadas están listas. Mira lo deliciosa que han quedado, no te imaginas lo ricas que están. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides suscribirte y activar la campana, para así no perderte de nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!